Es un placer para mí compartir parte de este camino de vida que hoy tiene como propósito pues introducirles en esta técnica que es el TRE. Desde ya hace mucho que mi camino de vida pasa por buscar técnicas que me ayuden y que puedan ayudar a las personas que yo acompaño y estoy encantada de compartir con ustedes hoy esta técnica que es innovadora en España que se llama TRE. El TRE de hecho son las siglas en inglés de una técnica que equivale a ejercicios para liberar tensión, estrés y trauma. En inglés sería Tension and Trauma Releasing Exercises y de hecho es una técnica que a través de seis ejercicios muy sencillos que puede hacer todo el mundo, por lo tanto es una técnica corporal, vamos a ayudar a liberar patrones de tensión profunda y dentro de estos patrones entendemos que ahí hay memorias no solo de tensión sino de estreses y de traumas muchas muchas veces inconscientes y como la conciencia muchas veces no la registra lo que queda es grabado en el cuerpo. Entonces vamos a realizar o aprender con esa técnica una técnica corporal con seis ejercicios que lo que nos van a permitir es dejar emerger del cuerpo una vibración para que se recupere el equilibrio que debido a las tensiones se ha perdido. Entonces es una técnica que de hecho no inventamos que está en cada uno de nosotros porque es algo que todos los animales hacen en momentos necesarios para encontrar su equilibrio después de un hecho estresante y por lo tanto lo que hace la técnica es volver a contactarnos con algo que ya todos tenemos en nosotros pero que por el hecho de haber estado socializados de alguna manera lo hemos como olvidado o lo hemos relegado o hemos pensado que no era bueno. Entonces ¿cuáles serían los objetivos de aprender y de practicar esta técnica? Trabaja en dos vertientes, una es la vertiente más neurológica y la vertiente más física. A nivel físico lo que queremos es recuperar toda la estructura física a nivel de tensión. Cuando hay problemas lo que hacemos es que la musculatura se tensa y muchas veces se queda tensada y no recupera de nuevo su flexibilidad. Entonces uno de los objetivos sería recuperar esa flexibilidad y esa homeostasis a nivel físico o tanto muscular. Pero también queremos recuperar el equilibrio neurológico porque muchas veces el sistema debido a ese estrés o a esa tensión o a ese trauma se queda muy muy activado y el TRE lo que nos va a permitir es hacer como un reset y regular a la baja esa activación para volver también a nivel neurológico encontrar ese nuevo equilibrio. Y cuando equilibramos la neurología y equilibramos la fisiología lo que hacemos es recuperar nuestro estado de equilibrio y de bienestar. Sin eso a veces es difícil. Sí que funcionamos pero siempre un poquito como a la defensiva. Ok, os voy a explicar cuál es el origen de esta técnica porque es peculiar. Su creador se llama David Bercelli. Es un americano que a muy pronta edad ya él viajó a países de Medio Oriente y de África para trabajar como asistente social. Y estando allí con las herramientas que él tenía estalló la guerra y se encontró que las personas adultas, los hombres, tenían que marcharse y que las mujeres y los niños se quedaban allí a merced de todo lo que ocurre en un país con guerra. Y se dio cuenta de que todos los mecanismos que él tenía para ayudar en esos estados de crisis no le servían de ayuda. De alguna manera pensó que estoy haciendo aquí lo que yo tengo para ayudar no me sirve porque estamos en plena supervivencia. Y empezó a observar. Empecé a observar cómo los cuerpos reaccionaban. Empecé a observar cuando caían las bombas y estaban en los bunkers cómo todos se encogían en la posición fetal, que es la posición de máxima protección. Y vio en esta observación, en estos momentos de horror donde tu vida corre en peligro, después de esta protección, cuando el peligro parecía que se había ido, que ya no estaba más presente, cómo algunos cuerpos, especialmente los cuerpos de los niños, empezaban a vibrar y a temblar. El mismo sintió ese impulso en él y en un momento determinado se le ocurrió preguntar a otros adultos si sentían también ese impulso de vibrar. Y la respuesta de los adultos es no, no lo hacemos, sí que tenemos el impulso, pero no lo hacemos porque puede significar que tenemos miedo o eso puede asustar a nuestros chicos, por lo tanto lo retenemos y no lo hacemos. Él estuvo durante 15 años participando en estos países y se dio cuenta que cuando se permitía, que los niños que permitieron esa liberación a través del temblor, después podían continuar con su vida de manera normal. Mientras que los que no lo hacían empezaban a desarrollar patologías y sintomatologías de dolores de espalda, de enfermedades, etcétera. Entonces, en su práctica y en su experiencia personal, porque él también se encuentra en alguna situación muy crítica en donde se piensa que va a morir debido a gases lacrimógenos y a ataques y todo su cuerpo entra en convulsión, cuando se despierta de ese episodio, aquello que él pensaba que le estaba matando, se da cuenta y se hace la hipótesis de ¿y si en realidad eso que pensaba que me estaba matando me estaba salvando? Y entonces, a través de esta observación y de este mecanismo, él regresa a Estados Unidos y empieza a investigar. Y empieza a investigar con la etología, es decir, cómo hacen los animales y empieza a investigar con las personas que se habían interesado ya por los temas de estrés postraumático y en Estados Unidos fue precisamente cuando regresan los soldados de Vietnam. Entonces, en estas investigaciones, él descubre que todos los mamíferos tienen ese mecanismo de liberar la tensión acumulada en el cuerpo después de un episodio estresante a través de esa vibración. Y es un temblor neurogénico, es un temblor neurofisiológico, involucra al sistema nervioso y involucra a toda la musculatura y que permite restaurar tanto la neurología como la fisiología como haciendo un reset a todo el sistema. Es como expulsar hacia afuera los restos de esa tensión acumulada y permitir a partir de esa limpieza que la vida pueda continuar. Entonces, David Bercelli piensa en una manera de poder inducir este temblor e inventa los seis ejercicios que componen su técnica. Entonces, son ejercicios que van o bien a estirar o bien a estimular la musculatura, diferentes partes de la musculatura, y es esa combinación de la estimulación y del estiramiento que después en una posición de acostados en el suelo permitimos que del cuerpo emerja algo. La diferencia de esta técnica con otras técnicas es que en otras técnicas somos nosotros, por ejemplo, en un masaje o en una sesión de osteopatía. Es el profesional que va desde fuera a hacer un movimiento al cuerpo, mientras que en el TRE lo que hacemos es después de los primeros ejercicios, permitir que sea el cuerpo que desde dentro se inicie el movimiento y salga hacia afuera. Entonces, realmente es muy buen complemento con otras técnicas porque trabajamos en las dos direcciones. Entonces, David Bercelli lo que hace una vez que descubre que esto es beneficioso, empieza a viajar por todo el mundo y lo aplica en lugares donde hay desastres naturales como tsunamis, terremotos, atentados, porque son impactos muy fuertes donde la gente queda muy cerrada, aunque no sea físicamente, internamente queda muy cerrada y tener esa herramienta de poder liberar todo eso de fuera te permite, de hecho, conectarte de nuevo con la vida y poder dar salida a las otras cosas que van a venir. Es cierto que su descubrimiento fue en relación al trauma porque en una situación de guerra o de un gran desastre natural es muy traumático y muchas veces me preguntan, bueno, pero en una vida normal nosotros no sufrimos trauma. Y aquí David Bercelli descubre, cuando él empieza ya a difundir sus conocimientos, que todo el mundo ha tenido en alguna ocasión una situación difícil, que no hay nadie que se escape a tensiones, sean físicas, una intervención, una caída, un accidente de coche, sean relacionales, conflictos en el trabajo, en la pareja, con los hijos, un divorcio o incluso conflictos espirituales, ¿no? Que cuál es el sentido de mi vida, dónde estoy, qué hago. Entonces, no hay nadie que se escape a esas dificultades y eso, lo queramos o no, pasa por el cuerpo. Si somos capaces de sentir esa dificultad, muchas veces veces uno mismo puede dejarse sentir la dificultad, atravesarla e integrarla y por lo tanto continuar con su vida desde la salud. Pero muchas veces el dolor que atravesamos o que podemos atravesar en algunas circunstancias es tan grande que lo que hacemos es, no podemos verlo, como es demasiado para mí y lo apartamos. Y lo apartamos de nuestra mente como método de supervivencia, es algo que hacemos de manera muy inteligente, pero al apartarlo de nuestra mente no nos permitimos atravesarlo y esto queda grabado en el cuerpo. Esa memoria que queda grabada en el cuerpo queda grabada a nivel de tensión muscular, de tensión muy profunda y puede ser incluso que el sistema nervioso quede activado como que siempre hay una amenaza fuera porque esa tensión me está diciendo hay una amenaza a la que tengo que dar respuesta. Quizá esa amenaza ya ha pasado, pero mi sensación al no haberme permitido vivir esa situación es que continúe en amenaza. Y entonces esto nos va a poner en situaciones en donde continuamente voy a estar enfadado o irritable o con poca vitalidad, puedo tocar la depresión, muchos disgustos, mucha reactividad emocional, tristeza, estrés, muchas situaciones que a veces no entendemos porque nos pasan pero que a menudo vivimos en nuestro día a día. Y pueden ser cosas sencillas, a veces estar en una situación de mucha vergüenza o haber tenido un conflicto en la familia, ya nos sitúan en estas posiciones y si esto se reitera mucho, lo que descubrió Derby Bertelli fue que si esto es muy repetitivo, acaba siendo en nuestro organismo como un gran trauma, como si hubiéramos estado al lado de una bomba o como si hubiéramos tenido un gran accidente de coche. Muchas veces nuestra mente dice esto es importante, esto no, pero no sabemos cómo lo vive nuestro cuerpo. De hecho, cuando hacemos la práctica, nos encontramos muchas veces que la persona dice, ostras, me ha venido la memoria de una caída de bicicleta y se me está moviendo justo la pierna que se me quedó enganchada con la bicicleta. Y a veces pensamos que los traumas tienen que ser mucho más graves y una caída de bicicleta cuando eras niño, para el cuerpo puede ser algo muy grave que haya quedado como memoria y tensionando allí. Y liberar eso puede permitir que otras cosas no se cristalicen en el cuerpo. Entonces, esto es como Derby Bertelli lo descubre, como él lo aplica. Él hace muchos años que viaja por todo, más de 20 años que viaja por todo el mundo ofreciendo esta técnica y ayudando a muchísimas personas que reportan muchos beneficios. Y a todos los niveles, por ejemplo, a nivel de reducción de la ansiedad o de la preocupación o reducción de las depresiones. Es decir, todo lo que son reducciones de estrés, de ansiedad, de crisis de pánico, cuando la persona es capaz de hacer la técnica suya y de practicarla con regularidad es una herramienta muy útil para reducir y hacer desaparecer todas estas sintomatologías. También ayuda en todo lo que son enfermedades graves o continuas, en tener mejor energía y mejor capacidad de dar respuesta a las cosas que te vienen. También se mejoran las relaciones laborales y, en definitiva, todas las relaciones. Porque lo que haces cuando liberas esta tensión acumulada es como recontactarte contigo. Y cuando tú te recontactas contigo, estás haciendo las paces contigo mismo y esto te permite después poder hacer las paces con las que tienes delante. Nos reportan también mucha mejora del descanso nocturno, de las tensiones físicas, de los dolores de espalda, de las contracturas. Yo trabajo con muchos chicos jóvenes que lo que me dicen es ¡Ostras! Me ha mejorado muchísimo la flexibilidad, tengo mayor estabilidad emocional y después muchas tensiones crónicas como dolores de cabeza, dificultades en articulaciones también se liberan. Y no es algo que lo hagamos específicamente para ese propósito, pero es el resultado que nos viene. Porque el trabajo no lo hacemos nosotros, lo hace el cuerpo por nosotros. Es decir, que cuando nos ponemos a hacer TR, del cuerpo va a emerger una vibración. En la zona del cuerpo que el cuerpo va a decidir, es decir, yo puedo saber que tengo un trauma en mi codo, pero yo no voy a decirle que el codo tiemble, voy a decirle que el cuerpo haga mi trabajo y el cuerpo empezará a vibrar en la zona que le sea más fácil y más urgente de vibrar hasta que esa vibración pueda recorrer todas las partes necesarias y llegar al codo si es que tiene que llegar allí y reparar también eso. Y entonces eso es un proceso que se va haciendo. Muy bien. Entonces, lo que estamos haciendo es dejar emerger una vibración que muchas veces al principio la gente dice, guau, ¿qué es esto? Me da un poco de, digo, ¿molesta? No. ¿Te duele? No. ¿Pero qué? Es raro. Y es raro porque las vibraciones, los temblores, nosotros como humanos, por el hecho de haber estado socializados y en nuestra cultura, porque hay culturas que lo viven diferente, están relacionados con algo hay, algo no va bien, con algo que está mal. Y esto tiene que ver en cómo la psicología y la neurología también ha utilizado el hecho de los temblores. Por ejemplo, en psicología se utilizan los temblores que se han clasificado en cuatro categorías para diagnosticar. Entonces, estas cuatro categorías son los ataques de pánico, las fobias sociales, la ansiedad generalizada o los síntomas de estrés postraumático. Claro, estas cuatro clasificaciones son clasificaciones de un síntoma patológico. Yo estoy mal y tengo un ataque de una crisis de ansiedad, ¿no? Y uno de los síntomas de esta crisis de ansiedad es que voy a temblar. Entonces, en el DSM-5, que es el manual de diagnosis de los órdenes mentales, se utiliza el temblor para diagnosticar. Por lo tanto, si yo voy a temblar, es como, uy, me está pasando algo malo, voy a ir al médico, ¿no? Que estoy con esto. Pero no solo la psicología, también la neurología ha clasificado los temblores, ha hecho una clasificación de 10 subclases de temblores y que igualmente sirven para diagnosticar el síntoma de estrés postraumático. Entonces, vemos que a nivel social el temblor es como algo malo y va a servir para definir que tengo una enfermedad. Hay una ciencia, que es la fisiología, que sí que ha utilizado el temblor de manera positiva, no tanto para diagnosticar, sino que lo ha puesto a su favor, que es la fisiología. En fisiología, ya en los años 60, se descubrieron unas máquinas que hacían estimulación rítmica neuromuscular. Y esto ha ido evolucionando con los años. Esto fue en los 60. En los 70 se hizo la terapia vibracional, en los 90 la estimulación biomecánica y ahora en el año 2000 hay unos aparatos, unos chalecos, que hacen vibración corporal global. Se llama en inglés Whole Body Vibration, que se utilizan en centros de terapia y en gimnasios. Y es una máquina o es un chaleco, depende de cada una de estas fases que se corrió, que lo que hacían era invitar al cuerpo a entrar en una vibración porque vieron que esto tenía efectos beneficiosos. Cuando había lesiones musculares se recuperaban mucho más rápido, cuando había dolores estos dolores se iban, la persona recuperaba flexibilidad. Entonces se utilizó la vibración como método de cura y de recuperación. Entonces, David Bercelli descubre que estas máquinas que han sido como inventadas fuera de nosotros, que ese mecanismo que la máquina nos está ofreciendo lo tenemos dentro de nuestro propio cuerpo. El descubrimiento más grande que hace David Bercelli es, el cuerpo es suficientemente inteligente para protegerse delante de una dificultad y también el cuerpo tiene la inteligencia porque tiene un mecanismo para salir de esa protección cuando la dificultad ya se ha superado. Y entonces, lo que hace el TRE es volver a recuperar este mecanismo que está dentro de nosotros, que lo llevamos grabado en nuestro ADN, que todo el mundo puede utilizar para ponerlo a su servicio y dejar que internamente suceda esta vibración, como si estuviéramos conectados a una máquina, pero es nuestro propio cuerpo y además con la condición de que va a regular a cada instante lo que yo necesite. Porque la máquina soy yo la que le pongo el tiempo, soy yo la que le pongo el nivel de vibración, ¿no? Y en cambio el cuerpo a cada momento, a cada instante lo va a regular. Y vemos cuando estamos haciendo sesiones de TRE que a veces es muy fuerte, que a veces es muy flojo, que de repente se para, que vuelve a empezar y es algo que es desorganizado porque cuando reaccionamos a un trauma no hay ningún orden, al contrario, es muy reaccional a nivel de supervivencia, pero el resultado final es que el sistema se calma. El sistema nervioso y el sistema fisiológico llegan a un estado de relax, de equilibrio, de bienestar. ¿Ok? Entonces, ¿quién puede practicar esto? Pues si es un mecanismo natural que lo tenemos en nuestro ADN, todo el mundo puede practicarlo. Lo hacemos con niños, lo hacemos con jóvenes, lo hacemos con personas mayores y con adultos. Lo hacemos con personas enfermas dentro de sus posibilidades porque los ejercicios se pueden adaptar para que todo el mundo pueda hacerlos. Se hace de una manera indolora, agradable, no tenemos que pasar por nada, por dificultades en los ejercicios ni en forzar el cuerpo, al contrario, es más bien un trabajo de seguir al cuerpo y permitir que el cuerpo contacte con un mecanismo, como estoy repitiendo, que es suyo para ayudar al propio cuerpo a salir de patrones de tensión acumulados. Entonces, lo que hacemos emerger es este temblor neurogénico que no ha estado clasificado por la neurología y que le llamamos autoinducido porque somos nosotros que vamos a inducirlo. Entonces, este temblor neurogénico es natural en todos los animales, en todos los mamíferos. Es una descarga que tiene esa función de restaurar la homeostasis física y neurológica en el organismo. Y esto nos va a permitir tener un equilibrio en todos nuestros aspectos, en el aspecto físico, en el aspecto emocional, en el aspecto relacional también. Y lo que es interesante es que el cuerpo reconoce esa vibración como suya y muchas veces cuando las personas aprenden esta técnica, después me dicen ¡Ah! Yo me acuerdo que en ese accidente de coche mi cuerpo se puso a temblar. O después de tener a mi hijo, después del parto, mi cuerpo también temblaba y no sabía por qué, porque no era de frío, pero mi cuerpo temblaba. De hecho, hay culturas en donde el proceso del parto de una mujer no se termina hasta que la persona, la parturienta, no ha acabado todo su proceso de temblor. Porque también cuando damos a luz a un bebé, el organismo tiene que generar muchísima tensión para expulsar y para dar salida a ese bebé. Y esa tensión queda acumulada en el cuerpo y el cuerpo necesita como otra vez liberarse de esa tensión y recuperar su equilibrio y su homeostasis. Entonces, vamos a ver cómo todo el mundo puede beneficiarse y cómo cuando lo conocemos lo vamos a vincular a... Yo le he vivido en esa situación, yo le he vivido en esa otra. Hubo una alumna que tuve, una persona clienta que tuve que una vez me dijo ¡Ostras! Hicimos un taller de varios días y al tercer o cuarto día me dice ¡No sabes cuánto me estás ayudando! Porque tengo un hijo de 7 años y desde que nació yo me siento muy culpable porque después del parto, en lugar de ser la mamá feliz que acogía ese niño en sus brazos y lo disfrutaba, todo mi cuerpo se puso a convulsionar y a vibrar de una manera muy fuerte. Y yo me pensaba que estaba haciendo algo mal. Y ahora entiendo que mi cuerpo simplemente estaba buscando un reequilibrio para ciertamente poder estar más disponible para mi bebé después, pero nadie supo explicármelo. Y ahora que tú me lo estás explicando es como que me estoy quitando de encima una gran culpabilidad. Entonces, es importante que conozcamos, ¿no? Que tenemos recursos que a veces son nuestros pero que no los conocemos y que nos pueden asustar o incluso nos pueden perjudicar en el sentido de que no sabemos cómo colocarlos y podemos sentirnos culpables o simplemente dejarlos de lado como diciendo ¡No, no! Esto me asusta, no quiero ver lo que es. Entonces, decíamos que lo puede practicar todo el mundo. Siempre tendremos las circunstancias de cada persona presentes para poder adaptar los ejercicios y es esencialmente adecuado para personas que sufren mucho estrés en el trabajo o para profesiones de riesgo, bomberos, policía, pero no solo eso, también todo el personal médico, ¿no? Enfermeras, médicos que están al servicio de otros con situaciones que muchas veces son muy estresantes o los educadores en los colegios. Bueno, en definitiva, para toda persona que quiera dar respuesta a las situaciones expresantes que vivimos en el día a día. Tenemos experiencias de David Bercelli trabajando con la policía y con los cuerpos de seguridad en Brasil, lo ha hecho en otros países también, pero en Brasil hay unos vídeos en donde queda explicado, en donde no solo ellos pueden liberar la tensión que viven en el día a día o incluso situaciones traumáticas que viven debido a sus trabajos, sino que además esta técnica lo que les permite es encontrar una mayor resiliencia en ellos mismos. Es decir, que una vez pueden descargar las memorias de tensión y de trauma, se sienten más empoderados en poder dar respuesta a situaciones que les vendrán y que por sus profesiones van a tener que vivir y a dar respuesta, pero sienten que son capaces de hacer esto. Hay un experimento interesante hecho con polluelos, que os lo voy a explicar porque es curioso y nos puede dar la idea esta de... David Bercelli tiene una frase que a mí me gusta mucho que dice que todo trauma es transformador, es decir, que el trauma forma parte de la vida y que ese trauma nos está proponiendo una experiencia para transformarnos, conectarnos y poder sacar más potencial que hay dentro nuestro. Y lo vinculo a este ejercicio, a este experimento que hicieron con polluelos. Imaginaros una camada de polluelos que nace y que lo dividen en tres grupos de control, ¿de acuerdo? Al primer grupo de control de los polluelos se les pone en una cajita y se les alimenta, se les cuida, simplemente se les acompaña sin hacerles nada. Este es el primer grupo. Segundo grupo, hacemos lo mismo. Los polluelos van en una cajita, se les alimenta, se les deja allí y en un momento determinado se les coge con las manos de manera que el polluelo no sabe qué le va a pasar y eso para él es muy estresante. Entonces, cuando lleva un ratito en medio de la mano, el polluelo no sabe si lo vamos a apretar, si lo vamos a soltar, ¿qué le va a pasar? ¿Qué hace el polluelo? Se queda como congelado, se queda inmóvil, como con un intento de decir, aquí no estoy. Reduce todas sus funciones vitales como para protegerse, que es lo que hacemos nosotros cuando nos ponemos en posición fetal para protegernos. Esos polluelos de nuevo se dejan en la cajita y se observa que cuando el polluelo siente que la amenaza ya no está más allí, empieza a sacudir sus alitas y empieza a liberar esa tensión que le había paralizado dentro de las manos. Este es el segundo grupo de control. Vamos al tercer grupo. El principio es el mismo, lo dejamos en la cajita. Bien, en un momento determinado los cogemos en medio de las manos y el pollito, ¿qué hace el polluelo? Se queda paralizado, todo rígido, lo dejamos en la cajita de nuevo. En este tercer grupo de control, cuando el polluelo tiene ganas de empezar a vibrar y a sacudir esa tensión hacia afuera, se le vuelve a coger en las manos y, por lo tanto, vuelve a cristalizarse, a paralizarse, a congelarse como un mecanismo de defensa inteligente de la vida que es, pues dice, mejor no me muevo porque aquí hay un peligro. Y después de esta segunda vez lo volvemos a dejar en la cajita. Hasta aquí lo que hacemos con los polluelos. Entonces, todos los tres grupos se ponen a nadar en una piscina. ¿Cuál, imaginan ustedes, que es el grupo que va a nadar más? Respondiendo de manera rápida diríamos, el primero. Pues resulta que no. Que el primero nada, pero cuando se cansa, deja de nadar. El tercer grupo empieza a nadar y en un momento determinado, no, perdón, el tercer grupo ya ni nadan. Es como si el congelamiento, la parálisis que han vivido dos veces, es decir, retraumatización, ya les impide hacer algo que ellos saben hacer, pero que se han quedado bloqueados. Entonces, el tercer grupo no nada. El primer grupo nada hasta que se cansan. Y el segundo grupo, que ha sido el que ha podido salir de esa amenaza, pero que ha salido aireoso, porque lo ha podido sacudir hacia afuera, nadan y cuando están cansados dicen, no, yo sigo nadando, que yo he salido de una y voy a salir también de esta. Entonces, el segundo grupo lo que ha hecho ha sido desarrollar más resiliencia, es decir, más capacidad de dar respuesta a lo que le va a venir en el futuro. Y esto es lo que hacemos los humanos si somos capaces de atravesar el trauma y de dar salida a las tensiones que genera el trauma. Entonces, ¿por qué el TRE y no otras técnicas? Pues, os lo voy a decir. Una es, porque es una respuesta natural, interna, neurofisiológica, que forma parte de nosotros, que no estamos provocando nada, que no estamos creando nada nuevo. Es algo que ya tenemos. Por lo tanto, voy a recuperar algo que ya es mío y lo voy a poner a mi servicio. Segunda razón, porque no requiere revisitar ninguna historia. Si yo he pasado momentos difíciles, hay terapias que requieren saber esos momentos, volver a mencionarlos, saber cuál era la situación, quién estaba presente, es decir, más desde el nivel cognitivo y desde la historia. Aquí, la recuperación se hace a través del cuerpo y, por lo tanto, no necesitamos poner palabras, no necesitamos tener que volver a explicar aquello que nos hizo pasar un mal trago. Y esto, en muchas terapias y en mucha recuperación del trauma, esto es importante. Otra ventaja y que hace que este método sea único es que es una herramienta de autoayuda y de autoaplicación. Una vez lo has aprendido, es para ti, para toda la vida. Sí que es cierto que se requiere un aprendizaje, porque vibrar podemos vibrar todos, porque es un mecanismo nuestro, pero no es tanto vibrar, sino cómo voy a acompañar a esa vibración para que realmente sea liberadora, para que realmente me permita hacer este reset neurofisiológico en mí. Y entonces enseñamos los mecanismos de regulación. A veces regulamos a la alta, en personas que vibran muy poquito, cómo podemos activar un poquito más el temblor, o en personas que están muy activadas y que vibran demasiado y que eso les supera, y, por lo tanto, que no lo pueden controlar, cómo enseñarlas a reducir ese temblor para ponerlo a su servicio y que realmente sea transformador y liberador. Otra ventaja es que se puede hacer en grupos muy grandes, no necesitamos hacerlo individual. Hay personas que van a necesitar hacerlo de manera individual, porque su seguridad la van a sentir estando solo de uno a uno. Hay personas que nunca lo harán de manera individual y lo necesitarán hacer en grupos, pero sí que es cierto que cuando hay desastres naturales, pues poder enseñar esa técnica a muchas personas, pues es una herramienta que ayuda, ¿no? Que en una terapia más yoica, más de tú a tú, pues en estos casos es muy difícil de aplicar. Es una herramienta también útil para la resolución de conflictos y, al final, que puede cruzar barreras, porque todos tenemos un cuerpo, ¿no? Y Bertelli ha viajado en muchísimas culturas con maneras de funcionar diferente, con poblaciones indígenas, con religiones diferentes, y todo el mundo contacta con esta técnica que no deja de ser, pues eso, un mecanismo natural y propio, ¿no? Del ser humano y de los animales. Entonces, como resumen, ¿no? Un poco de lo que os estoy contando, es que todos tenemos una capacidad restauradora en nosotros mismos, orgánica, que pertenece al cuerpo, que es un proceso genéticamente codificado, que no estamos creando nada nuevo y, por lo tanto, simplemente vamos a recuperar algo que ya está, y que si nos permitimos conocer las bases de esta herramienta, y las bases son la autorregulación y el autoempoderamiento, podemos acompañar ese proceso evolutivo de liberar las tensiones y de reconocer en nosotros y crear esa resiliencia que nos va a permitir después poder dar respuesta a las situaciones que nos ven en el futuro. Tengo una experiencia personal. Cuando yo conocí el TRE, fue en una charla cerca de mi pueblo que titularon Tiembla por la vida. Y a mí me gustó ese título y dije, venga, va, familia, vamos a ver qué es esto que parece interesante. Yo soy un poquito un culo inquieto y me gusta descubrir cosas nuevas. Y esto me llamó la atención. Y fuimos allí y nos explicaron un poquito el origen y un poco de teoría. Y luego hicimos la práctica. Y yo, la verdad, es que estuve haciendo toda la práctica, pero lo toqué muy, muy, o sea, mi cuerpo vivió, pero muy al final, muy poquito, muy poquito, pero me quedé con las ganas. Y entonces en casa, como había aprendido los ejercicios, lo repetía y lo repetía. Y un día estaba tumbada en el suelo y mi hija, que en aquel entonces era más pequeña, me mira y me dice, mamá, ¿un día me enseñarás a hacer esto? Y yo me la quedo mirando como diciendo, ¿qué está viendo? Porque estaba tumbada en el suelo, pero no se veía nada exteriormente. Y le dije, sí, sí, pero no dije nada más, porque me sorprendió esa pregunta. Y yo continué con lo mío y ella continuó con lo suyo. Y después me vuelve a mirar y me dice, es que mamá, ¿se te ve tan bien? Y para mí fue como una señal, decir, ¿qué está captando esta niña que sin que aparentemente externamente se vea algo, ella está viendo que es liberador, que es beneficioso, que es restaurador para mí? Y de hecho, aparte de lo que yo ya sentía internamente, que era un camino a descubrir para mí misma, también fue como una señal de decir, esto tiene un valor aquí que esta hija mía ha visto y voy a ver. Y la verdad es que ha sido un placer descubrirlo, ha sido un placer compartirlo, formarme, formarme como formadora. Ahora soy la formadora en España y será un placer también compartirlo con ustedes si tienen ganas de descubrirlo, porque es una herramienta fácil y que cuando la ponemos a nuestro servicio nos puede acompañar a facilitarnos y a liberar y a encontrarnos y a relacionarnos con nosotros mismos de una manera diferente. Berzeli dice, cuando yo descubro esta técnica, vivo el horror en la guerra, pero ese horror me empuja a descubrir un paraíso de paz. Y entonces aparece el TRE. Es gracias al TRE que él puede recolocar todo ese horror que vive y recontactar con su paz interna y después trasladarla a miles y miles de personas a través de esta técnica. Mi experiencia es, porque yo soy psicoterapeuta y trabajo con clientes con crisis de ansiedad, es que sirve y muchísimo. Porque una vez lo has aprendido, la persona que tiene ataques de ansiedad, cuando empieza, ellos lo reconocen, que se están empezando a activar. Entonces, si en ese momento tú tienes una herramienta que puedas poner a tu servicio y calmar el sistema nervioso, ese ataque de ansiedad se regula a la baja. Y con la práctica, cada vez disminuyen los ataques de ansiedad. Es decir, porque un ataque de ansiedad no es más que una sintomatología de que tu sistema nervioso está muy alterado. Entonces, si lo vamos tranquilizando, los ataques serán menos. Pero no solo eso, sino que cuando va a empezar el ataque, tú puedes hacer el mecanismo para ti y reducir ese ataque. Sí, mi experiencia con la gente que yo acompaño es que les funciona mucho. A veces me dicen, Mónica, la terapia contigo me hago muy bien. Pero el TRE es de coña. Eso sí que me sirve. Es corporal. No tiene nada psicológico. No vamos a poner historia ni palabras. Es cierto que ayuda a una tranquilidad psicológica como resultado, pero es una técnica corporal y voy a hacer énfasis que no es una terapia, es una técnica corporal con efectos terapéuticos, pero no es una terapia. Si una persona necesita hacer una terapia, necesita buscar un terapeuta que conozca el TRE, pero a veces no necesitamos una terapia, simplemente necesitamos la técnica y contactando con un facilitador de TRE es suficiente. Pero es corporal completamente, 100%. Lo que hemos descubierto es... Parálisis cerebral infantil. Parálisis cerebral infantil, vale. Es un tema específico. Tendríamos que ver cuál es la condición de este niño y trabajar conjuntamente con personas que estén tratando estas enfermedades con los niños. Si el niño es capaz de realizar los ejercicios y de mantenerse en la... Tendríamos que hablar también de qué edad de niño estamos hablando. Recomendamos hacer TRE a partir de los 7-8 años, porque antes de eso es difícil distinguir si es el cuerpo que lo hace o es el niño que lo induce o que lo copia de lo que ve en los adultos. Pero depende de la edad, podríamos valorar si el niño puede hacer los ejercicios y si realmente puede contactar con ese mecanismo autónomo del cuerpo. No tengo una respuesta clara para este caso. Tendríamos que verlo con personas que trabajen con este tipo de enfermedades. Muy bien. Nosotros estamos en Barcelona. Estamos haciendo formación en Barcelona, porque somos de aquí, pero estamos intentando difundir esta técnica en cualquier ciudad de España. Entonces, lo que estamos haciendo es promoción para poder crear grupos y viajar, en lugar de hacer que la gente viaje a Barcelona a formarse, de nosotros podernos desplazar y dar talleres para contactar con la técnica o incluso dar seminarios para tener todas las bases y hacer una práctica personal autónoma. Cuando estamos hablando de aprenderlo para realizarlo para uno mismo, tenemos suficiente con 12 horas, que lo hacemos en un fin de semana. Descubrir la técnica es entre una hora y dos horas, depende de la explicación que demos, pero la técnica en sí es una hora, porque no vamos a vibrar más de 20, 25 minutos cada vez. Y entonces, descubrirla es un par de horas, pero aprender todo para que yo pueda seguir el proceso conmigo mismo es esa combinación de teoría y de práctica en 12 horas, que es un fin de semana. Después de esto, si la persona está interesada en enseñar a temblar a otras personas, enseñar esa técnica, hay una formación de 5 fines de semana más, en donde preparamos a la persona a tener todos los requisitos para poder acompañar en seguridad. Porque una cosa que no he dicho y que es muy importante es que el organismo solo va a temblar en dos ocasiones. Si está muy, muy, muy cargado y es la única manera que tiene de descargar o si encuentra un espacio de seguridad. Y entonces, lo que vamos a tener que aprender es cómo crear ese espacio de seguridad para que el organismo pueda temblar y descargar. Entonces, si los asistentes están en Madrid, la intención es crear un espacio y un grupo para poder ofrecer este taller y esta técnica también en Madrid. Sí. Nada, nada. Lo que utilizamos, como nos tumbamos en el suelo, es una esterilla de yoga o una alfombra o una manta. Hay mucha gente que prefiere hacerlo directamente en el suelo porque les es más cómodo, porque les enraiza más. Utilizamos simplemente nuestro propio cuerpo. También es cierto que una vez tú estás en la técnica, a veces te puede ayudar coger una pelotita y colocarla en una parte determinada para aflojar una tensión, pero esto ya son cosas extras que en realidad no necesitamos, pero que a veces lo tomamos como recurso. Pero no necesitamos ningún equipamiento especial. Simplemente estar con nosotros y tener ganas de experimentarlo. Normalmente son de una hora porque tenemos la bienvenida de la persona, entonces hacemos los ejercicios que son 20 minutos, tenemos la fase del suelo que serían 25 o 30 minutos y un cierre de cómo está la persona, de si tiene algún comentario o alguna pregunta. Entonces, las sesiones con los clientes de TRE son de una hora. Para niños, yo puedo, hay algunos facilitadores aquí en Barcelona que trabajan con niños y su experiencia ha sido que todo lo que es falta de atención, reactividad, agresividad, se ha calmado. Con temas más específicos, de déficit de lectura o de parálisis, yo no tengo experiencia pero me imagino que si hay un reequilibrio interno a nivel neuronal y a nivel fisiológico, posiblemente esto ayuda porque cuando hay una dificultad es porque hay una tensión y se manifiesta a través de esa dificultad. Entonces, puedo imaginar que podría ayudar. Sí, esto lo digo contundentemente porque yo acompaño a personas con depresiones y cuando pueden dar salida a muchas de las tensiones acumuladas, hay una mejora. Hay una mejora en los temas de la depresión, hay una disminución de la medicación, hay un contacto con una energía más vital. Entonces, está claro que cada persona es única y que no vamos a saber cuál es el resultado para esa persona hasta que ella no lo experimente porque no tenemos la píldora mágica para nadie. Es un proceso que cada uno va a tener que caminar. Pero nuestra experiencia es que sí, en procesos de depresión esta técnica ayuda porque una depresión es más que no puedo con todo esto. Pero todo esto a veces no sé lo que es porque es a nivel inconsciente. Lo he tenido que aguantar, lo he tenido que superar y mis reacciones no puedo más con todo esto. Si el cuerpo puede a través del cuerpo, no a través de la mente, empezar a liberar estas cosas, entonces tú recuperas el sí o sí que puedo y eso es importante y entonces ayuda y mejora las depresiones. Sí, mira, tenemos gente en Murcia, en Sevilla, digo gente que se ha formado con nosotros. Hay facilitadores certificados en Bilbao, en Navarra, en Navarra, en, es decir, lo podéis consultar en la página web que se llama www.trspain.es. Allí hay un listado de facilitadores certificados, los que han querido participar en la asociación y que están listados ahí. Hay algunos más que no están en la asociación, por los demás personales. Pero si no, nos pueden escribir en la página y decir, estoy en esta población, me gustaría encontrar a alguien cercano y nosotros le pondremos en contacto con la persona más cercana. Y entonces, sí, cuando hay dificultad en encontrar un facilitador cerca, se pueden dar sesiones vía Skype o vía videoconferencia y eso es un recurso que se está utilizando para gente que no puede desplazarse y que le interesa conectar con la técnica. Sí, y se hace de la misma manera, se guarda una hora de tiempo, nos conectamos a través de la videoconferencia y se enseña a nivel visual los ejercicios y se acompaña. El requisito es que tengas una cámara que pueda enfocar un campo en donde se te vea todo entero, que podamos acompañar en esos movimientos y en esa corrección de que se hagan los ejercicios correctos y también acompañar a esa regulación que es tan importante. Entonces, sí, hay las dos posibilidades, sesiones en directo y también sesiones vía online. Lo que sí recomendamos porque no es y es un poco repetitivo porque no es importante simplemente vibrar sino tener la conciencia de que acompañamos regulando esa vibración es de que cuando se aprenda, se aprenda con un facilitador certificado. Es decir, que ha cumplido todos los requisitos que creemos que son necesarios para poder dar esa técnica con seguridad. Aunque, cuando no hay otros recursos, pues hay gente que lo ha aprendido a través del libro de David Bercelli, hay un libro que él ha escrito que se llama Liberación del Trauma de la editorial Cuatro Vientos y en el libro están los ejercicios para que la persona lo pueda practicar. Yo he tenido gente que lo ha hecho con el libro y que después se han venido y me han dicho es que necesito más información porque con esto no me sirve. Entonces, aquí es donde ayudas a la persona a que aclare todas las dudas y luego pueda continuar el proceso consigo mismo. Sí. Sí, podemos dar la página web que hemos dicho 3pain.es Puedo dar mi teléfono yo soy la presidenta de la Asociación Española de TRE y la formadora en España y lo doy aquí mismo. Laura, sí. Mi teléfono. Si no, todos los inscritos podrán tener acceso al video una vez en diferido una vez que lo hayamos editado y ahí podemos facilitar los datos de contacto. Exacto. De todas maneras, si se comunican con la página web trspain.es mis datos están allí, ¿sabes? Mónica y Tarres están allí y los datos de todos los facilitadores. Por lo tanto, se les puede contactar directamente. Sí. Pues, que si sienten la curiosidad, que se den la oportunidad de apuntarse al taller o de buscar, ¿no? La manera de conocer esta técnica que realmente la experiencia que tenemos es que nos lleva lejos en ese estado de conectarte, de encontrarte, de liberarte y de poder continuar un poquito más ligerito este camino de vida que todos hacemos. Ha sido un placer.